Música Irse cuesta poco y nada Siempre una puerta alcanza y un adiós Pero al cruzar el umbral Nos damos cuenta recién Que los caminos son sólo de vuelta Que uno nunca se fue Y uno descubre que irse no es más que empezar A volver Antes de irme a Dios no diré Mentir para qué Lejos no es cuestión de trenes Nunca sirven los andenes para huir Porque al mirar hacia atrás Como una sombra tenaz Llega un recuerdo Y nos come los pasos No nos deja escapar Y hay que aprender el idioma otra vez La huella de cada señal Irse jamás puede ser el final Es empezar a olvidar Cabe en una valija Ropa vieja Sueños, amores y penas A donde quiera que vamos Llevamos ausencias Por eso no basta Cerrar una puerta O mentir un adiós Música Y a eso le llaman Nostalgia Decir que tal vez En vez de jamás Y a eso le llaman Nostalgia Decir que tal vez En vez de nunca más No se descer No peguen No peguen No peguen No peguen ¿Has trai? Nada